Hemos logrado articular en función de la decisión del gobernador varias áreas del Estado y que tienen que ver con la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Turismo, la invalorable colaboración de Mariel, que ha permitido que estas áreas de gobierno puedan decidir hacer la primera feria con los centros de ríos. En la Plaza Mansilla, frente a nuestra Casa de Gobierno, estamos ofreciendo un espectáculo de muy buen nivel de acciones culturales que explicará el área correspondiente, de acciones que tienen que ver con desarrollo, que también explicará el área correspondiente, y en lo que tiene que ver con el turismo, una gran presencia en municipios que van a mostrar sus atractivos turísticos, su historia, su cultura y su gastronomía. Es presentarnos y conocernos un poco más todo lo que es nuestra provincia, nuestras tradiciones, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, y hay un desfile de modas muy importante, que no es el hecho en sí, que puede ser vacío o frío, sino realmente presentar otra economía que se está articulando, que es en Feliciano, sobre todo el proceso de la lana, hay tejedoras, hay cooperativas de mujeres, de diseñadores, que realmente están trabajando muy bien en este aspecto, y dándole un valor agregado a Feliciano, que no sea también solamente la fiesta del ternero, sino otra salida laboral, otro tema de producción, de economía, de desarrollo, que es todo el tema del hilado, la confección de lana y la artesanía, las manos entrerrianas con diseños exclusivos, y es lo que vamos a mostrar. Va a haber emprendedores, grupos asociativos y cooperativas que vienen trabajando desde la economía social, en más de 15 rubros, que en un trabajo mancomunado que ya venimos realizando con Mariel, ya varias ferias y encuentros, donde las manos entrerrianas pueden exponer los mejores productos. También los músicos que, conjuntamente con los municipios, digamos, hemos logrado que estén presentes este sábado próximo, de distintos lugares en la provincia, por ejemplo, del centro de la provincia, va a estar Mario Suárez, les voy a decir algunos que me acuerdo en este momento, del norte de la provincia van a estar Raíces Jóvenes de Federación, Franco Pelletti de Feliciano, y de acá de la costa del Paraná, Rubén Jiménez de Diamante, el grupo 12 monos de aquí de Paraná, o sea que va a haber diversidad en la parte musical, donde va a estar mezclado el folclore, la música más joven, pero todos representantes de la provincia de Entre Ríos.